Últimamente Stephen Hawking ha emitido ciertas declaraciones que han dado la nota. Ha advertido acerca del desarrollo de la inteligencia artificial, como un potencialmente alto peligro, incluso más delicado que las armas nucleares. Ha dicho que justo ahora es el momento adecuado para desarrollar una tecnología que busque vida inteligente en el espacio, que los siguientes 10 años son cruciales para tal objetivo, y ahora hace una declaración que desafía lo establecido, ya que en la ciencia oficial se teoriza que un agujero negro tiene la capacidad de tragarse un planeta o galaxia y que de ahí nada vuelve, que simplemente desaparece todo lo que devora. No obstante, ahora el genio físico y matemático nos plantea que lo que ocurre realmente es que a pesar de que el agujero negro se trague las cosas, es posible que todo lo que haya entrado salga de la misma manera en la que entró. No obstante, si una persona entra a un agujero negro y vuelve a salir de ese agujero, es posible que no regrese al mismo universo que conocía antes de ser tragado por el agujero. No obstante, si una persona entró a un agujero negro,